¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo establecer restricciones con respecto a geometrías externas a nuestro boceto. Imaginaros que queremos crear una pieza como esta. Esta no la podemos hacer solo con un boceto único, porque este alojamiento de aquí no atraviesa la pieza completa. Entonces tenemos que crear un boceto para lo que sería la pieza total, la base de la pieza, y luego otro boceto para esta pieza de aquí. La cuestión es cómo podemos hacer para que este boceto se quede a una distancia que nosotros establezcamos con respecto a este vértice. Pues vamos a ver cómo podemos hacer eso. Vamos a hacer primero lo que sería el boceto externo, que es un rectángulo. Aprovecho para enseñaros otra cosa más referente a la simetría. Y es que podemos establecer simetrías con respecto al origen. Vamos a señalar este punto, este punto, el origen, y le vamos a dar la simetría. Voy a colocarlo aquí mejor. Pues ahora automáticamente se nos crea ya una simetría, que esto es equivalente a hacer una simetría en el eje Y y en el eje X. Bueno, pues vamos a fijar las distancias de esta base. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí 50 y de altura vamos a ponerle, por ejemplo, 30. Ya tenemos nuestro boceto, que lo vamos a extruir, 10, y tenemos la base de la pieza. Sobre esta queremos hacer aquí la hendidura, el alojamiento. Seleccionamos la cara superior, le damos a crear los bocetos y nos creamos aquí el nuevo boceto, que es este alojamiento, esta hendidura. La ponemos aquí, la vamos a hacer simétrica porque queremos que esté con respecto centrada aquí. Entonces hacemos una simetría con respecto al eje Y, que lo tenemos ya centrado. Y ahora queremos establecer que la distancia entre esta arista de aquí y esta parte de aquí sea, por ejemplo, 5 milímetros. Pero, claro, esto de aquí es una figura externa, esto no tenemos acceso a ello. Pues, mediante esta herramienta, si le damos aquí a este icono, ahora podemos seleccionar aristas externas para que se nos importen en nuestro boceto. Y le vamos a decir que queremos darle a esta y se nos importa. Voy a ponerlo invisible para que lo podáis ver. Este es nuestro boceto ahora. Y esta arista rosa la podemos seleccionar, pero no la podemos mover porque hace referencia a una arista que está fuera de nuestro boceto. Pero no la podemos utilizar para poner restricciones con respecto a ella. Y ahora ya, si queremos fijar la distancia de aquí a nuestra arista externa, pues ya lo hacemos como siempre. Por ejemplo, le damos aquí a este punto y le tenemos que dar aquí, aquí y ahora le damos una altura de, por ejemplo, 5. Y ya para terminar nuestro boceto le damos al alojamiento, le damos una distancia horizontal, por ejemplo, 10 y una distancia vertical, por ejemplo, 4. Se nos pone en verde y ya hemos terminado el boceto. Lo cerramos y ahora creamos la hendidura dándole aquí a Pocket y hacemos que sea de 5. Si lo ponemos en perspectiva ya podemos ver ahí nuestra pieza. Como ejercicio os propongo lo siguiente. Que hagáis un marco como este. Y esto va a ser lo mismo, pero aquí la cosa va a estar que el marco tiene que estar siempre, tiene que ser, tiene que tener la misma distancia. Lo vais a hacer con dos bocetos. Un primer boceto en el que están lo que es las dimensiones de la base del marco, que ponerlas, por ejemplo, de 100 y de 60. Y luego después hacéis una hendidura interna para que el marco tenga siempre una anchura de 10. En todos los lados, en el lado horizontal y en el lado vertical. Como ejercicio número 2, bueno, estos serían los dos bocetos vistos en perspectiva, los dos bocetos del marco. Como ejemplo número 2, pues vamos a hacer una pieza con 4 alojamientos rectangulares en las esquinas. Y la distancia entre estos tiene que estar fijada a 4 o 5 milímetros. Y esto es lo mismo, primero hacemos un boceto para definir la forma de la pieza y luego otro boceto para los alojamientos. Y aquí veis que este alojamiento los tengo puestos en los cuatro vértices de un cuadrado en un rectángulo, en el que he puesto aquí unas simetrías con respecto al origen. Y la distancia aquí, esta es de 4 y la distancia vertical también es de 4. Como ejercicio, aquí lo veis en perspectiva, y como ejercicio número 3, pues os propongo que hagáis una escuadra reforzada. Es una especie de escuadra en 3D. Esta idea me la dio José Emilio, que esta es una pieza que se utiliza mucho con los perfiles de aluminio para fijarlos. Pues lo mismo, hacéis primero lo que sería la base de la escuadra, que es un cuadrado de 30 centímetros, las medidas me las he inventado. Y luego sobre este cuadrado hacéis esta pieza en L, utilizando dos aristas externas. Aquí estaría uno de los bocetos y el otro boceto, y luego todo esto lo extruís. Esto es todo desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.